Feria de goles fue la que se vivió en el Estadio Aguadro, entre los equipos de la Aguadro e igual a FC, el cuadro local abrió el marcador al minuto 7 con anotación de Alejandro Larcón. Ante un desconcierto de los visitantes que fue aprovechado por Julio López para marcar el 2 por 0 al minuto 15 a favor de los universitarios. En un juego de fútbol intenso de ida y vuelta por ambas escuadras finalizaba la primera parte, Iguala se acercaba en el marcador al minuto 42 con anotación de Jesús Lozano. Para la parte complementaria el cuadro igualteco impuso su fútbol al minuto 53, Jesús Acatitlán marcaba el 2 por 2 al minuto 73, Iguala le daba la vuelta a las Águilas Guagro 3 por 2 con anotación de Manuel Castrejón por la vía del penal. Los universitarios consiguieron el empate 3 por 3 con una soberbia anotación de Pedro Durán. Sí, es uno de los pocos rivales que se nos complica de cierta forma, pero pues tenemos que meterle pues porque necesitamos ganar. Sí, pues desgraciadamente no se pudo mantener esa ventaja pues, las circunstancias, no pudimos mantener el resultado. Entramos como que desconcentrados pero nos fuimos acomodando en el campo, empezamos a tener la bola y se dieron las cosas. Sí, creo que con humildad y con esfuerzo hemos logrado salir adelante. Son partidos que se ganan a veces con orgullo, con ganas y sin embargo siento que a veces nosotros eso es lo que nos falta porque estamos en el momento preciso para terminar el partido y a la mera hora simple y sencillamente no pasa nada, fallamos mucho. Y bueno, yo creo que eso mismo pues nos afecta mentalmente porque pues después es difícil sobre todo cuando te remontan. Las Águilas Huabro compartan el liderato con Iguala con 34 unidades, perseguido por los avispores de Chipancingo, quien llegó a 30 puntos luego de vencer como visitante a Lagartos de Acapulco, 2 por 0.